Música ¡Eso es un atraco! ¡Malos arriba! ¡Eso es un atraco! ¡Que viva la lucha de las alzoreras! ¡La policía, tortura y accesibilidad! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hijo de puta! ¡Vamos, ven pa' acá! ¡Mienta! ¡No se negocia! ¡No se negocia! ¡No se negocia! ¡No se negocia! ¡Nación en pago y alquiler social! ¡No se negocia! 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 Un país enfermo de neoliberalismo y de codicia de unas élites políticas y económicas que han puesto su enriquecimiento sin límites por delante del derecho a la vida, la esperanza y el futuro de todo un pueblo. El acceso a la vivienda sigue siendo algo imposible para la mayoría de los jóvenes. Los alquileres están muy lejos de estar a nuestro alcance. El acceso a la primera vez y esto tiene el acceso a los alquileres. El apoyo de control deカ sjolu como No falte un plato lleno, para que nadie pase frío en invierno, pa' que ese niño sonría y sueñe con ser eterno. Sí, mi patria es la que es obrera, nativa o extranjera, de hogar, civil o infatera, tus ojos de pantera, el color de mi bandera, por siempre compañera, tú eres mi patria entera. La única patria digna es la tabarca de tus manos, unirte con mis hermanos, y la única patria es la tabarca de tus manos, unirte con mis hermanos, ¡Aí es gente, que están los delincuentes! 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 En todos los delincuentes, mis condolencias por la telefección. ¡Qué es que se divina, quita, 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 quita! ¡Qué es que se divina! ¡Papá, qué es que se divina! ¡Papá, qué es que se divina! Entonces, ¿cómo están ustedes aquí si no está comunicado? ¿Cómo están ustedes aquí si no está comunicado? ¡Vamos a llamar el Ministerio de Salida! ¡Por machista y patriarca! ¡A voto retroactivo para Mayanón! ¡Hombros machistas, varios terroristas! ¡La lucha feminista! ¡No se detiene, la lucha feminista! En nuestro país vivimos las consecuencias de nuestra historia reciente. El gran fracaso de una transición que perpetuó una dinámica corrupta de las grandes familias financieras y empresarias. ¡Buen asipos! ¡Vamos a llamar! ¡Muchas veces! ¡Gracias por ver el video! La fruta del fureño es un reto que no entiende Quinta tu mejor de lo mejor que no emprende Si es Dios, te ha rechazado a muerte Horta solo un grupo alcohólico honesto como Jimmy McClough Son las batallas de las historias del amor Por el invisible, por el pisero Contra el oligarca y contra el banquero Contra la división, con ter la división Contra la división, se aman con las puertas del cielo Las minas, dos de ventes Siempre entiende Gracias en el robo, Baranjas desempeño Donación, unidad, unidad Solo con nombrar a la botella Madrid ya sufre una humillación, y todo el mundo tiene que aguantar. Poderosos con impunidad, corruptos libres de prisión. La marca España, recortes en educación. La marca España, sanciones y más represión. La marca España, edén de la especulación. España es la mejor. Llamando a las puertas del cielo. Llamando a las puertas del cielo.